DJ R O si pa' eso me andas buscando Vámosle entrando Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Ya habían pasado la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M-16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate Donde fue aquella masacre Decía Lino Quintana Decía Lino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Y yo lo siento Cheri Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con Lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí dicen muchos Que procedían del parral La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Salieron de San Isidro Procedentes de Tijuana Traían la llanta del carro Repletas de hierba mala Eran Emilio Varela Y Camelia la Tejana Pasaron por San Clemente Los paro la emigración Les pidió sus documentos Les dijo ¿De dónde son? Ella era de San Antonio Un hembra de corazón Un hembra si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Que esa hembra se siente herida La traición y el contrabando Son cosas incompartidas A los ángeles llegaron A Hollywood Se pasaron En un callejón oscuro Las cuatro llantas cambiaron Y entregaron la hierba Ya y tan bien les pagaron Emilio Dice a Camelia Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes rehacer tu vida Yo me voy pa' San Francisco Con la dueña Con la dueña De mi vida Sonaron siete balazos Camelia Camel y Emilio mataban La policía solo halló Una pistola tirada Del dinero y de Camelia Nunca más se supo nada Yo conocí bien Emilio Al que Camelia matara En un callejón oscuro Sin que se supiera nada Pero los contrabandistas Esos no perdonan nada La banda la perseguía En la unión americana También mandaron su gente A buscarla hasta Tijuana Solo Dios podría salvar A Camelia La Tejana Una amiga de ella dijo Señores Yo no sé nada Pero dicen que la vieron Cerca de Guadalajara Mentando Emilio Varela Y dicen que hasta lloraba La banda sin detenerse Para Jalisco volaron La buscaron en cantinas Hasta que se la encontraron Camelia está sentenciada Y de ahí se la llevaron Le entregaron con los jefes La misión ya está cumplida Si regresas el dinero Te perdonamos la vida Yo sin Emilio Varela ¿Para qué quiero esta vida? Se oyeron varios balazos Camelia Camelia cayó enseguida Ahora ya está descansando Con el amor de su vida La traición y el contrabando Terminan con muchas vidas Cantaremos un corrido De tres amigos sinceros Que se miran como hermanos Porque ellos lo han demostrado En la frontera les temen Y siempre andan bien armados Carlos dice no lo niego Me gusta ser pistolero Me gusta mucho la sembra De Miguel siempre se ha dicho Ese hombre es como una fiera Pedro muere donde quiera Miguel es hombre que viene Del Merito Michoacán Carlos Radique Laredo Es hombre a carta cabal Pedro nacido en Reynosa Nunca se sabe rajar Una vez los persiguieron Llevaban un contrabando Con parquilla armas de fuego Metidos estamos todos Hay que seguir adelante Nunca hemos tenido miedo Ya llegando a la garita Carlos le dice a Miguel Presiento es una celada Y es de ese chino maldito Salte fuera del camino Nos daremos la escapada El jefe de policía Grita a los grandes amigos Ríndanse ya traficantes Manos arriba al salir Que les doy treinta segundos Por si es que quieren vivir Carlos ya desesperado Grita a los grandes amigos No vamos a ir a prisión Carlos jala la espoleta Y al activar la granada Se provoca la explosión Así termina el corrido De estos tres grandes amigos Que fueron muy conocidos Y respetados también Sus nombres nunca lo olviden Pedro, Carlos y Miguel La Oro Cantu Villarreal Fue el que traicionó a Quintana Cuando llevaba una carga Para entregarla a la mafia Ahí firmó su sentencia Ya anduvo asalto de mata En la ciudad de Joliet Y también en sur Chicago Ya se sabía del soplón Y lo estaban esperando Y dicen que en Kansas City Pudo escapar de milagros Un policía deshonesto Que también murió en la quema Dijo que estaba escondido En la ciudad de Las Vegas Que ya se iba para Europa Nomás cobrando unas deudas Ahí volaron los buitres Este fue un fin de semana Pero lo encontraron muerto Lo había matado una dama Una mujer muy bonita Que bueno día de Quintana La traición no es buen negocio Cuando se apuesta la vida Lauro no quiso entenderlo Y traicionó a la familia Le costó mucho dinero Y al final hasta la vida La rubia de la venganza Era de ojitos borrados Según el retrato hablado Por la versión de un empleado Ella escapó de la ley Y nunca la han encontrado Ahí volaron los buitres Este fue un fin de semana Pero lo encontraron muerto Lo había matado una dama Una mujer muy bonita Que bueno día de Quintana Poniéndote solo éxitos Éxitos DJ R No pude cruzar la raya Se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente Cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos Pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde Cuando trabajé en Luisiana En un sotano viví Porque era espalda mojada Tuve que inclinar la frente Para cobrar la semana Las rosas de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado La cerca de la tortilla Es ofensa para el pueblo En México se pasean Franceses, chinos y griegos Y algunos americanos Son caciques en los pueblos La rosa de Mexicali Y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes Pero en color son hermanos Y la línea divisoria Es la tumba del mojado Pedro y Pablo eran hermanos Y amigos inseparables Quedaron abandonados Cuando murieron sus padres Pedro el mayor se decía Que a Pablo nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Yo me voy aunque nos duela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro que gusto de verte Supe que eres licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Hablate estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vaga Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro que es lo que te pasa Es que lloro de alegría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar De Leticia mejor ni hablo Ella sí se portó más Martín Estrada Contreras Un taur profesional Lo respetaba la gente Porque jugaba legal Era pa' todos derechos Sabían perder o ganar Pero una joven hermosa Le llegó al corazón Él la convierte en su esposa Ante el altar del señor Es para él una rosa De su jardín linda flor Al pueblo llegó un julano Que a Martín vino a buscar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Te apostaré mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Se destaparon cuatro ases Se sintió Martín morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Tenía un pócar de reyes No había ni que discutir Martín salió como un rayo Y en dos horas Y en dos horas regresó Su esposa iba a su lado Todo en silencio quedó A mí las deudas del juego Son siempre deuda y honor Entrego lo que más quiero Pero te la entrego muerta Aunque me destroza el alma De sentimiento y dolor Se oyeron dos fogonazos De dos balas expansivas Primero mató a su amada Después se quitó la vida El carro ya se paró Ya está cayendo la tarde Y a mí me late teniente Que va a sudar pa' llevarme Mira, rojo, no le busques Te voy a soltar las manos Pero me dices tu nombre ¿Y a dónde iba el contrabando? Ya me arrancaron las plantas Y me amarraron las manos Y con tantas calentadas El nombre se me ha olvidado Tú deberías de saber Somos casos diferentes Yo soy hombre natural A ti te hicieron teniente Más cómo voy a escaparme Te voy a contar un cuento Seiscientos mil centenarios Era el robo de Sarmiento Lo llevé a San Salvador Y así ayudé al movimiento Te escapas desde Chicago Y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte Que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas Pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre De plano andan despistados Como lo había prometido El rojo se les fugó El rojo no es asesino La vida le respeto La vida le respeto Puedes usar tu pistola Ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos Te noto que estás temblando Ay, te dejo estas granadas Amarradas por detrás Ya les quité, les boleta Ay, tú si quieres volar Le dices al comandante Que en Durango me ha de ayer Rayaba el sol del oriente Cuando llegaron a misa En los labios de la novia Se dibujó una sonrisa Mientras que un hombre secaba Su llanto con la camisa Allá en la casa de un rico La fiesta se celebraba Mientras que en tierra de pobres Una viejita rezaba Hincado frente a la iglesia Un hombre triste lloraba Cuando el cura preguntó Por algún impedimento El hombre se levantó Y caminó a paso lento Toda la gente volteó Y se rompió aquel silencio Esa mujer, señor cura A mí también me mentía El fruto de sus entrañas Llevará la sangre mía Para ti, mujer bonita La voz de mi profecía Nadarás entre el dinero Pero vivirás vacía Y la huella de mis besos Te seguirá Noche y día La boda se realizó Y los mariachis cantaron Un treinta a treinta sonó En un encino castiado Con rabia El hombre borró Dos corazones grabados Un niño rico nació En una casa blanqueada Tienen la cara del hombre De la camisa mojada La tierra pobre quedó Sin nadie que la sembrara Quiero morir como mueren Los gallos en los palenques Pelear hasta que me muera Si es que alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea Y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo Para eso de las mujeres Yo tengo un en cada rancho Y seguro les conviene Pues no me andan reclamando Y toditas me son fieles Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Señores pongan cuidado Llegó el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos Para apostar lo que sea Pero si tienen pollitas No dejen que yo las vea La suerte está de mi lado Ahora me toca ganar Porque jamás me he rajado Cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea Y nunca me he hecho pa' atrás Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peleoneros Las mujeres por bonitas Las mujeres por bonitas Ya abordaron el avión Ya con rumbo a Sinaloa A Tila no les gritaban Ahora yo soy el que manda Si quieren usen sus armas Quiero ver ese valor Que en el suelo demostraba De la nave reportó Todo lo que le habían hecho Que con pinzas machacaron Partes nobles de su cuerpo Y que estrellaría el avión Aunque muriera por eso En la torre de control Todo aquello se grababa Si oían gritos de terror Y tres hombres que lloraban A Tila no se reía Y más los amenazaba El teniente y los soldados De su acción se arrepentían Torturaron a un gran gallo Pienso que no lo sabían En el avión de la muerte Se subieron aquel día El teniente le decía Mi mujer me está esperando A Tila no contestó Ahora vamos a estrellarnos Yo también tengo mujer Y se quedará llorando Llegando a Badiraguato El helicóptero El helicóptero se alzaban Va a estrellarse al cuartel Por la escuela no hizo nada Los boludos se bajaron Sentían que se los llevaba Dijo adiós a sus amigos Camaradas de aviación Y después allá en el cerro Se estrelló con el avión En Chihuahua y Sinaloa Gran recuerdo les dejó De reinos a procedentes Pasaron por el Encino Chequearon sus pasaportes Y siguieron su camino Llevaban unos paquetes Houston era su destino En los paquetes llevaban Veinte kilos de la fina Muy adentro lo ocultaban Del tanque de gasolina Por eso la empaquetaban En envoltura muy fina De la mafia y el destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por buen camino No debe andar preocupado Pero Ramiro y Fortino La carga se habían robado A Houston iban llegando Los paró la emigración Era el jefe de la banda Con disfraz a perfección Con disfraz a perfección Varios balazos se oyeron Y dos gritos de perdón Volvió a su dueño la carga Solo dos muertos quedaron Aquí el que la se la paga En Houston ya se enteraron Los ha matado la mafia Por eso nunca llegaron De la mafia y el destino Nunca nadie se ha escapado El que anda por buen camino No debe andar preocupado Pero Ramiro y Fortino La carga se habían robado El te pone solo éxitos Abra en el sobre Porque adentro va una carta Que a Dios gracias Todavía pude escribir La triste historia De un perdido Entre las drogas Ahí se la dejo A los que empiezan a vivir Yo me paré En la plataforma de la vida Con base de oro Muy bien pude progresar Pero los vicios Y las malas compañías Fueron la causa Que empezara a declinar Le dejo al mundo Una huella poco digna Si yo he reído No lo puedo recordar Dejo a mis padres La vergüenza y la deshonra Que en su vejez Tal vez no puedan soportar Dejo a mis hijos La ignorancia Y mi mal nombre Y a sus caritas No las puedo recordar Si renegaran Si renegaran De mi sangre Y de mi nombre Que Dios los guarde Nada puedo reprochar Le dejo al mundo Una huella poco digna Si yo he reído No lo puedo recordar Dejo a mis padres La vergüenza y la deshonra Que en su vejez Tal vez no puedan soportar Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó En una cruz En una cruz de madera Colgo los zapatos blancos Que el día de la boda Él le prometió Alzo los ojos al cielo Y le gritaba Te quiero Soy el extranjero Que al fin regresó Te traigo mucho dinero Dice la gente del pueblo Que de tanto quererlo Ella se murió Debajo de su retrato Tendió su vestido blanco Y ahogado en el llanto Su voz escuchó Si cuando pedí tu mano Llegamos casi desnudos Hasta el altar de la iglesia Y yo arrastrando Mi orgullo Recuerdo que por ser pobres No pudimos tener fiesta Tú querías vestido blanco Y yo te lo prometí Aunque tarde Ahí te lo dejo Ojalá que en la otra vida El mundo sea Sea más parejo Porque yo sin tu cariño No me moriré de viejo Otro día por la mañana Se levantó el extranjero Su niño y su perro Y se despidió Con gran dolor Vio la tierra Donde vivió su miseria Y por culpa de ella Su amada murió Al paso de su caballo Iban rezando un rosario Por el novenario Por el novenario De la que anoro En la ladera del cerro Se oyó cantar un jilguero Dicen que del cielo Ella les cantó Quiso ganarle a la muerte Quiso ganar la carrera Tres años sin verla Y no la alcanzó DJ Har Quiso ganar la carrera 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 Quiso ganar la carrera